Tú no estás simplemente invitando, tú estás adoptando a la persona y la tienes que atender, alimentar y tratar bien. Tiene que salir todo tal cual lo han probado, escogido y obviamente cronometrado. De un mesero por 20 personas para 100, la comida no debería ser más de media hora. Otro detalle es considerar a la torta un postre, pero no es un postre. No es un postre. Ah, sí, no es un postre. Pueden ver tu trabajo en las redes sociales, pueden ver mi trabajo en las redes sociales, pero no pueden probar mi trabajo en las redes sociales. Un pasito más allá. Muchas veces pasa de que siguen comiendo y el grupo ya toca. Entonces, o bailo o como, o bailo o como. Entonces, no puede usted castigar al invitado por ser puntual. Por lo general es la familia la que está ahí todo el tiempo. Y suelente es la familia. De muchas cosas te puedes olvidar, pero la gente no se olvida de ese plato de comida. De lo bien que han comido. Exactamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Soy Gabriela García, filmmaker de bodas. Y hoy tenemos la grata compañía de dos personas muy queridas en la comunidad. Waldo y Melanie de Natural Gourmet. Por favor, cuéntenos un poquito de ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Waldo Soria. Soy chef profesional hace ya más de 30 años. En Bolivia tengo aproximadamente 13 años que estoy acá. Toda mi experiencia la llevé en Estados Unidos. Y soy chef durante los fines de semana para mi cáterin. Y soy docente durante la semana. Mi nombre es Melanie. Y bueno, yo trabajo junto a él en todo lo que es el cáterin. También 13 años. Estamos casados. Entonces, somos un equipo que se complementa en todos los sentidos. Soy administradora de empresas, de formación. Y bueno, un día nos conocimos y todo comenzó a fluir. Tratamos de tener sobre todo empatía y soltura cuando tenemos las entrevistas con las parejas. Porque nosotros también nos hemos casado. Hemos vivido la experiencia de una organización, el estrés de los detalles. Entonces, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que pueda dar a la comunidad de novios que le siguen. Súper, bueno. Con toda su experiencia con el trabajo en bodas y haber tenido su propia boda también. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque me da mucha curiosidad de qué cogieron, cómo fue. Y con toda esta experiencia nos van a guiar para que puedan ustedes escoger el mejor banquete para el día de su boda. Díganos, ¿por qué es tan importante el banquete de la boda en un evento? Pues yo, primero. En esto de las bodas, las novias, bueno, los novios en general y la familia escogen... Es un evento único y escogen el día más importante o eso le ponemos, el día más importante de sus vidas. ¿Y qué sucede en este día? Todos, absolutamente todos los detalles son escogidos, son meticulosamente estudiados. Y al final, digamos, están puestos en escrutinio para ver si es que se acomodan a sus presupuestos los gustos o de pronto, digamos, hasta los descartan. Entonces, nosotros creemos que como todos esos detalles son tan importantes, las fotos, el video, las flores, el vestido, el lugar donde va a ser, si se hace un jardín, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que la comida es la parte esencial. Estamos en una ciudad, por cultura, somos la ciudad gastronómica. Entonces, no podemos estar indiferentes. Entonces, nosotros tomamos nuestro trabajo desde ese punto. Queremos que las parejas no solamente se entren en todo la boda en sí, obviamente no descuiden los detalles y obviamente como profesionales nosotros nos vamos a enfocarnos desde ese punto. Queremos que no solamente la comida se vea bien, sepa bien y obviamente se vaya acomodando a sus presupuestos. Entonces, para nosotros es importante esos detalles, como un buquete de la novia, como el centro de mesa, el plato o la comida o el banquete es el evento central, se puede decir, de una boda. Y el que más se acuerda a uno, o sea, de muchas cosas te puedes olvidar, pero la gente no se olvida de ese plato de comida. De lo bien que han comido. Exactamente. Y obviamente para mí esa es la parte más importante y obviamente es el detalle que como cuchabambinos debemos resaltar. Y la mayoría cuando va a una boda piensa en la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos dejan de comer y se guardan su hambrecita para disfrutar el día de la boda. Correcto. Entonces es un punto muy importante e indispensable, quieran o no, siempre hay comida el día de la boda. Sí, correcto. Cuéntenme, ¿qué incluye un banquete de bodas? Es decir, ¿qué hay que tomar en cuenta? Desde la recepción hasta que finaliza la boda. ¿Qué se puede dar? Yo te ayudo acá. Muchas veces cuando hacemos todo lo que es la planificación de la boda, así sea me escriban por WhatsApp o tengamos una reunión, yo les hago un montón de preguntas. Empezando de a qué hora es la invitación, a qué hora es la invitación, cuántos invitados son, dónde se realiza la iglesia, dónde se realiza la recepción y cuántos invitados tienen. Los detalles son importantes porque, digamos, si la boda, la ceremonia religiosa es, digamos, que a las 11 de la mañana, probablemente ese invitado no ha desayunado. Y va a ir hasta un salón de eventos, supongamos, en Tikipaya. No va a tener tiempo de almorzar. Especialmente si es familia, tiene que correr porque tiene que ser parte del festejo. Entonces, yo siempre les digo, tienen que contar las horas y ponerse en el lugar del invitado entre que si ha desayunado o ha almorzado. O si va a cenar. O si va a cenar y todo eso. No, tratar de hacer un conteo de cuántos alimentos en promedio come cualquier invitado para no castigar. Muchas veces se piensa, no, la comida tiene que ser, si la ceremonia sea a las 3 de la tarde, que la comida sea a las 8. Y yo les digo, pero necesita bocaditos. No puede usted castigar al invitado por ser puntual. Por lo general es la familia la que está ahí todo el tiempo. Y suelente es la familia. Y ahora que hay tantos espacios tan bonitos, no hay quien les dé un snack o un, no sé cómo le dices, un anticucho o demás. Sí, los salones están lejos del centro. Sí, ahora los que están más bonitos o de moda están lejos. Y no hay tiendas por ahí. Y no hay, no hay cómo salvar. Y muchas veces uno se empieza a llenar de gaseosas, sodas, y ya se pone incómodo. Porque cuando uno tiene hambre se cambia el humor. Ya empiezas a percibir todo mal. Que mira, ya está feo el arreglo, ya empiezas así a ver con ojos de ansiedad todo. Bueno, reniegas por cualquier cosa. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. En especial pasa mucho. Ustedes han debido ver muchos memes también donde ven a las mujeres que cuando no comen se ponen mal de malas histéricas. Y las ven comiendo y son las más adorables del mundo. Entonces igual pasa en un evento con tanto estrés. Claro que de pronto los invitados, la novia, el novio, no comen, no desayunan. Sí. Por el estrés. Y pueden llegar a tener una mala reacción. Sí. Hemos tenido una boda donde la novia se ha desmollado. O sea, estaba ya todos juntos. Pasó la llegada, los falses y era el momento del brindis. Yo sé que la novia no comía varios días antes por el tema del vestido. Tomó el brindis. Híjole. O sea, ¿y qué haces? O sea, la tienes que apartar, pero toda la gente como que ya entra en un estado de pánico, ¿no? Claro. Sí, después puede ser una anécdota, pero ya no se disfruta. Entonces, para evitar todo esto, siempre les hacemos la recomendación y el cuestionario, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿O qué no te gusta? Tienen toda la razón, ¿no? Si una boda empieza a las 11 de la mañana de la ceremonia, es obvio que tus invitados no van a ir a almorzar. Porque si van a ir a almorzar, a la recepción van a llegar 3, 4 y se pierden, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que si tú comienzas a una hora, ya tengas que cubrir la comida de tus invitados para que no se te vayan a ir. Sí. Yo, perdón, cuando yo estoy entrevistando a las novias, yo les digo, tú no estás simplemente invitando, tú estás adoptando a la persona y la tienes que atender, alimentar y tratar bien. De eso se trata invitar. Tienes que pensar que es como un hijo al que lo tienes que tener contento, llenito, porque así disfrutamos todos. Tienes que tomar en cuenta un detalle que pronto, digamos, a veces no viene a la palestra de la discusión en la familia. La hospitalidad que nosotros tenemos como cochalos, o sea, como bolivianos en realidad, latinoamericanos, es eso de apapachar a la gente con la comida. ¿Entiendes? Sí. No puedes llegar a una casa y de pronto, digamos, una familia latinoamericana te va a invitar una empanada o un pancito o algo. Entonces, y esos detalles no se pueden descuidar el día del matrimonio, más aún, porque la mayoría de la gente que tú has escogido para ese día tan importante son familia, amigos y gente muy especial para ti. Entonces, bajo esa lógica, tú tienes que tomar ese detalle. O sea, tienes que sí o sí apapacharlos con esto. Algunos novios, digamos, nosotros hemos visto de todos los presupuestos, algunos novios sí o sí se limitan para dar, digamos, bocaditos. Y nosotros, en ese sentido, nosotros somos bien flexibles y les enseñamos o les ayudamos a que, ya, ok, bueno, no puedes, son 300 invitados, no puedes tirarte los 300 bocaditos de entrada. Entonces, nosotros vamos, como ya vamos todo el tiempo a los eventos, vemos que los primeros invitados son la familia más cercana. Sí, los que llegan puntual. Entonces, y como son la familia más cercana, no necesitamos, digamos, una gran cantidad de bocaditos. Entonces, básicamente, necesitas pensar solamente en la familia más cercana, la que va a estar acompañándote desde bien temprano. Entonces, esos son los detalles que nosotros ayudamos. Sí, otro detalle, digamos, es que también, en todo lo que es el asesoramiento que les damos, nos dicen, no, solo plato principal y en la mesa van a haber papitas y maníes. Y nosotros, usualmente, les decimos uno, eso es muy pasado, y lo segundo es totalmente contraproducente, porque un invitado que te come papitas o cualquier tipo de saladito no sustancioso, tiene sed. Y si tomas mucho líquido, a veces ya les ponen bebidas alcohólicas y se acabó. Se maran. Se acabó. Ah, y ustedes que quieren marear a sus invitados temprano, puede ser, sí, pero si los quieren mantener tranquilitos más tiempo, eso es un buen tip, sí, porque obviamente siempre ves algún evento, a veces, de saladitos, y comes queriendo, no sé, matar el hambre, y te da más sed, tomas soda, te hinchas, ya no te ves tan bonito, o tomas alcohol y te mareas rápido también. Entonces, digamos, otro tip es, en lugar de que les pongan saladitos, nosotros les decimos pongan chocolatitos, trufas, porque el azúcar sí, te da una sensación, así sea, corta de saciedad, pero por lo menos no estás viendo que demoraba. Y les digo algo, o sea, si algún rato, si nos ha tocado, obviamente, una boda así con saladitos, y he tenido que buscar tienda, así, en el fin del mundo, por agua, ¿no? Es como, ya no puedo más, y no puedo trabajar aquí, necesito agua, necesito agua, yo tengo que escaparme, y eso también ocupa tiempo, ¿no? Inclusive estos saladitos, no solamente los comes por hambre, inclusive los comes por ansiedad. Sí. Están ahí, y, ah, estás en espera, y de pronto, digamos, es normal, agarras y empiezas a comer. Y da más ansiedad. Y es ostentivo. Y obviamente, digamos, esto en el contexto del matrimonio puede llegar a ser contraproducente por varios temas. Uno, te hinchas, el maní, no todo lo sienta bien. La fritura no va muy bien con largas horas. A veces los lugares tan lejanos, digamos, además que estás bien glamuroso, y no pierdes el glamour fácil. Entonces, hay varios elementos que de pronto, digamos, incomodan a los invitados. Entonces, por ese lado, tratar de evitarlos es algo que nosotros recomendamos. Obviamente, digamos, por costumbre lo puedes hacer, pero no es lo más recomendable. Y no dejar de lado la opción sustanciosa. Sí o sí es necesario tener una opción sustanciosa. Sean bocaditos con proteína, con carnes, o alguno con algún tipo de carbohidrato, un sándwich. Ahora hay mucha variedad. Nuestro menú es súper estilizado en cualquier tipo de elemento. Entonces, no se puede. Yo siempre les digo así. No puedes castigar a tu invitado. No lo puedes castigar y decir, lo voy a premiar con un grupo maravilloso. O sea, conseguirte el mejor grupo. Sí, tienes que tener un buen grupo, pero también lo tienes que tener llenito. Para que tengan energías para la energía. Claro, y eso es muy necesario. Porque igual, a veces tienen hambre y se ponen a tomar. Sí. Y el tema del exceso de bebidas alcohólicas puede llegar a ser igualmente súper contraproducente y no necesariamente quieres memes o anécdotas trágicas. Sí, ahora están súper de moda las mesas saladas, tanto las rústicas con jamones y quesos, como las de bocaditos fríos y calientes. Entonces, digamos, para hablar, empezar a hablar un poco del presupuesto. Si es una boda de 100, tú armas, nos solicitas tu mesa de bocaditos y la podemos hacer para 50 personas. O para, no sé, 30 personas. Unas 3, 4 variedades, pero pensando en las 30 personas que van a llegar desde temprano y que están acompañando desde todo el inicio de la ceremonia o de los preparativos. Y bueno, ya para el grueso de los invitados que van llegando tarde, pensar en una ronda y listo, y la comida principal. Pero es importante tratar bien, no castigar al que llega. Sí, y a ver, vamos a ir viendo un poquito más. Podríamos agrupar a los alimentos, por ejemplo, en el plato fuerte o en el plato principal, que sería la hora de la cena. Están los entremeses, los previos, por así decir. ¿Cómo los llevan ustedes a los antes del banquete? Entremes, bocaditos, puede ser apretivos. Mesas, ahí entrarían ya las mesas, bocados. Y después, ¿hay algo más? Después, después están los postres, después. De hecho, digamos, nosotros creemos que el servicio de la comida es un momento especial. Y obviamente, digamos, nosotros tenemos que enfocarnos en eso. En la mayoría de los casos, cuando hay más de un elemento en el banquete o en el servicio, nosotros sugerimos lo que es el sorbete. El sorbete es una bebida que lo que hace es limpiar el paladar. Normalmente es ácido. Entonces, nosotros sugerimos ese bocadito o entremes que necesita, digamos, limpiar tu paladar para prepararte para los otros. Porque en realidad, digamos, ¿qué es lo que pasa con el invitado? El invitado, tú le pones la comida y él se lo va a comer. ¿Qué? ¿Me entiendes? Y obviamente, digamos, le pones dulce, le pones salado, le pones... Él va a comer todo lo que me invites. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Entonces, cuando hay estos alimentos que de pronto, digamos, especialmente en la comida principal, que en la mayoría de los casos son muy grasosos, son muy concentrados, son bien intensos en sabor, nosotros les recomendamos lo que es el sorbet para después. Y obviamente, digamos, van a disfrutar más su bebida o su postre o su torta después de esto. Está entrando muy fuerte este tema porque nosotros lo hemos estado pidiendo. Porque en realidad, digamos, la comida es un momento muy importante culturalmente hablando. Es un rituelo practicado. Exacto. Entonces, nosotros vamos por ahí. Otro detalle que nosotros, especialmente nosotros, nos recomendamos son los buffets. Muchas veces creen que por no poner el bocadito voy a poner un buffet y ahí se me llena. Y que coman lo que quieran y que sea de tres, cuatro carnes, pero que coman. Que coman y que coman. Pero en realidad tampoco funciona así porque está muy lleno de comer o de tomar sodas y a veces uno cuando cocina se llena. Cuando ven mucha comida y no la termina es porque se ha llenado. O sea, la comida realmente entra por los ojos. Entonces, nosotros tratamos de siempre dirigir a que los novios o los que festejan, los que atienen el evento, escojan un plato servido. Uno, porque en el plato servido uno puede equilibrar tantos sabores como porciones y es más ordenado versus un buffet en el que el invitado tiene que pararse por su plato y esperar y volver y sentarse. Entonces, es un desorden. Y lo malo también es que nos ha pasado en alguna boda, es que escogen en la lista. Nosotros tratamos de tener un menú simple. Sí tenemos muchos elementos, pero no tenemos nombres, no sé, rimbombantes, qué sé yo, como que filet, arrobal, losoria, nada, nada así, ¿no? Tratamos de ser un poco más descriptivos. Entonces, en esa boda escogieron quiero este pollo con esto, con esto, con esto, con esto. Y les dijimos, es que no funciona, pero es que eso queremos. Y cuando ya están así testarudos, no hay otro que ahí está. El problema es que llegó el momento de la comida y no combinaban como hubiéramos querido los alimentos. Y pasa mucho en los buffets. No necesariamente esta carne combina con esta, con esta. Y la gente cuando vela todas las opciones, quiere todas. Todos quieren probar, quiero probar un poquito, un poquito, un poquito, pero no necesariamente obtienes la misma armonía en un buffet como en un plato servido. Es ahí la diferencia entre un buffet y un plato servido. Correcto. Porque uno es como más elegante, en cambio el otro es más relajado, por decir, ¿no? Sí, es informal. De hecho, volvemos al primer elemento que habíamos considerado en la conversación al principio. Dije, tú vas y buscas muchos detalles para tu boda. Este no puede ser menos. Porque en realidad, digamos, en un buffet es un poquito más informal, es para menos cantidad de personas. Y obviamente, digamos, aprecias cada detalle dentro de lo que es el conjunto de detalles que están en un evento. Entonces, cuando un plato no está bien peinado, no está bien bonito, obviamente, digamos, no lo disfrutas tanto como verías algo bien ordenadito. En la mesa hay muchos detalles que tú vas a llegar y vas a encontrar y vas a ver y dices, ¡ay, qué bonito está esto! Y la comida no puede quedarse para atrás. Entonces, nosotros, para eso estudiamos, para eso nosotros te recomendamos. Y normalmente, digamos, nos esforzamos para que todos los elementos dentro del plato estén armoniosos, ya sea para la vista como para el gusto. Entonces, básicamente, nosotros vamos durante todo ese proceso, de hecho, hacemos las degustaciones para eso. Para que en este momento de la degustación, nosotros podamos explicarle a los comensales que van a comer esto con esto con esto con esto y esta es la mejor opción. Y obviamente, ellos lo han probado previamente. Y es obviamente lo que pasa cuando hacen su arreglo de bodas, su arreglo de mesas, detalles. Entonces, nosotros también lo sugerimos desde este lado. Bueno, previo, digamos, a todo esto, nosotros cuando tenemos el primer contacto y ya aprueban el presupuesto inicial, nosotros les facilitamos del menú para lo que es la coordinación de la degustación. Usualmente, les decimos que cada bando, novio, novia o familia, novio, familia, novia, escojan y armen un plato. Ellos escojan el tipo de carne, el tipo de salsa, el tipo de guarniciones. Y así se armen, o sea, intenta armar dos platos. Y ya cuando estamos el día de la degustación, Guardo sugiere un tercero. Como que para romper la discordia o para tratar, digamos, de encaminar las ideas que tienen. Ese es por el lado de cuando tienen nuestro menú. Hay también novios, recuerdo ahorita una que nos dijo a mí me gusta el aderezo de ensalada de X restaurante que me gusta mucho. Ok, tarea. Tuvimos que ir al restaurante a probar el aderezo. Hacer pruebas. Hacer pruebas. Y ya presentárselo. Y darle el día de la degustación. ¿Era esto? Y sí, era eso. Esto quiero que esté la ensalada. Y ahí decirle, digamos, tú escogiste vegetales. Pero esta es una salsa de ensaladas. Entonces tenemos que pensar en el menú de ensaladas frescas. ¿No? Entonces, otro detalle que hace un ratito quería mencionarlo. Que ya está pasando, más bien, es considerar a la torta un postre. Pero no es un postre. No es un postre. Ah, sí. No es un postre. Y no te olvides que la torta llega casi cuatro o cinco horas después de la cena. Después de la cena. De la cena, ajá. Entonces, o del almuerzo en cualquiera de los casos. Entonces, no te olvides que tú no comes el postre. Tan tarde. Y las mesas dulces están puestas para eso. Pero nuevamente viene el mismo detalle con lo que es, digamos, el bufeto. La gente no es de arranque, de entrada. No voy a ir y voy a ir a agarrar los dulcecitos de la mesa dulce. No es así. Entonces, tiene que tener cierto grado de parentesco con los novios para poder ser el primero. O agarrarte, ¿no? O hay que tener menos de diez años. Porque los niños son los primeros que agarran, ¿no? Y obviamente, digamos, como te digo, el dulce de la torta, esto no es ningún postre. Sí, es otro momento especial de la boda. Pero no es un postre. El momento culminante. Y ese es el... Es casi... La torta muchas veces llega cerca. El subvenir al final, al final del evento, como... Ok, ya, y están con sus traguitos. O están ya con el chip baile. Entonces, están en modo baile y llega la torta y... Por lo menos, en mi familia, mi mamá, todas las tortas eran para la casa. Y si te das cuenta, hay un buen porcentaje de personas... Para la casa. Que, pues, espera en ese momento y nada más llega a la mesa y están buscando, digamos, con qué llevárselo. Exacto. Ya, se cuesta el viejo, cae el... ¿Me entiendes? Es decir, sí, es decir... Es decir, es un error clásico, pensar que la torta es... Es parte del banquete, ¿no? No, en realidad, no. Tienes un momento, como tú dices, un momento especial, pero es totalmente... Fuera. Sí. Porque cuando comes la torta tampoco tienes el sabor de haber comido la comida, de... O sea, está muy aislada. Sí, sí. Es un ritual aparte. Sí. Entonces, otro detalle que nosotros recomendamos al redirigir la opción buffet es que el plato principal esté, sea con un entrante o bocaditos o directamente con el postre. Y también puede ir a una mesa dulce, porque al final las opciones en las mesas dulces son chiquitas. Sí. ¿No? Pero nosotros, la mayoría de nuestros menús, cuando los presentamos, tratamos de que sea el plato fuerte, el sorbet y el postre. Entonces, si tú tienes un invitado que satisfecho, vas a tener un invitado, uno, así, hablando en confianza, que te va a durar más, así tome, y que obviamente va a tener otra visión de todo lo que ha sido, la experiencia de tu boda, ¿no? Todo le va a parecer mejor, porque ha comido bien y encima se comió algo dulce y lo dulce siempre nos da felicidad, no solo el alcohol. Ahora me pongo a pensar, imagínate poner un buffet y al ratito la mesa dulce abierta, ¿no? Y yo creo que la gente a los dos, bah, corriendo a uno, corriendo al otro, sí se hace un poco más desordenado, entonces de pronto, de pronto un plato servido y ya un poco más relajado la mesa dulce ya, si quieren abrirla, ¿no? El buffet debe tener sus ventajas, ¿cuáles son? El buffet tiene sus ventajas, obviamente, digamos, un buffet tiene la ventaja, obviamente, hay que ir mucho más atrás para entender un poquito el buffet. El buffet normalmente se ha creado a través de los banquetes. Los banquetes son mesas opulentas de todo lo que se puede comer y antiguamente se comía, o sea, una fiesta era sinónimo de comer, pero todo lo mejor que pueda y obviamente sucedía en la realeza. Después viene, se reduce un poquito más y lo que pasa es que el buffet trata de reflejar eso de una forma un poco más ordenada, pero sigue siendo la cantidad la que prevalece. Es para un público más reducido, ya sea, digamos, un poco informal, más familiar. También depende del menú. Eso sí. Porque, digamos, un menú de comida internacional puede ser, como les decía, ¿no? Que hayan sabores que no combinen, pero un menú de cocina boliviana, oh sí, eso sí funciona. Eso sí que recontra funciona. O sea, puedes poner tu picante de pollo, tu picante lengua, el pique, el lapping, charque, no sé, aspecto. Y de alguna forma, como es algo que todos conocen, lo pueden instintivamente combinar. Lo van a combinar. Entonces, el buffet puede funcionar o puede tener ventajas según el tipo de menú. También pueden haber los buffets de postres, como buffets de helado. Entonces, sí, según el menú funciona. Y también según la cantidad de invitados puede funcionar. Si son menos de 100 personas, no hay problema, funciona. Pero si ya son bodas un poquito más grandes, de 150, 200, sí o sí, hay que pensar en tres, cuatro estaciones de buffet. Entonces, el invitado, así como en un supermercado, va, se acomoda, o dice, oh, mi mamá está en la fila, mi tía está en la fila, le pasó saludo. Entonces, sí, también es un momento en el que el invitado puede confraternizar un poquito más durante la boda, ¿no? Podrían ser esas sus ventajas. Ahora, algo, una desventaja que acabas de recordarme también. Es que cuando uno va a un buffet y no sabe lo que se va a servir, entonces agarras tu plato y lo primero que te ofrecen, aceptas, porque no sabes si lo que va a venir después te va a gustar o no. Entonces, pasas al segundo y aceptas, porque dices, oh, esto también está rico. Pasas al tercero y vuelves a aceptar y dices, ay, pues, no hubiera aceptado el primero, pero ya voy a hacer gustar este último. Pasas al, o sea, y se va llenando tu plato, ¿no? Es una ensalada. Y ya en la mesa, cuando estamos todos reunidos, decimos, ¿y tú quieres esto? ¿Tú quieres eso? Y ya es más desordenado. Sí. Eso también porque no sabemos qué se va a servir. En cambio, como decías, si es un buffet, un menú criollo, va. Venga. Adoro, adoro cuando pasa eso. Y generalmente es, llegan a ser segundos días, cuando un segundo día de boda ya es más relajado, la comida ya está más tranquila, ya no hay tanto glamour, de pronto es más casual en una casa. Comer así también está bonito. Sí, sí. Para un segundo día, sí, puede ser recomendable, pero para un primer día, también hay mucho desorden. Sí. Se alarga más el tiempo de la comida cuando es buffet. Sí, y tienes razón. No lo controlas. No lo puedes controlar. Y ese es el detalle. Muchas veces las novias no se dan cuenta que en realidad la boda la puedes soñar años, la puedes planificar en meses, la puedes pulir en semanas, pero una boda es seis, siete horas. Son seis, siete horas que no puedes dejar así a la improvisación ni la comida, ni cuánto se va a comer, ni quién va a tocar, ni quién va a celebrar, no sé, la ceremonia civil, la religiosa, la torta, qué sé yo, ¿no? Es tan corta, tan corta la experiencia de la boda que todo tiene que ser fríamente calculado en tiempo, todo tiene que ser fríamente calculado en cantidad de actores para interactuar, entonces sí es, a veces el buffet hace que se alargue, y más aún que nosotros culturalmente no somos puntuales. Es un tema, ¿no? Está llegando, oh no, está llegando mi primo, no, esperen, no lo levanten todavía. Entonces, esos detalles sí, sí perjudican a algo. Alargan el tiempo que normalmente, digamos, planificas para esto. Entonces, y no te olvides que de pronto, como dice Melanie, son un número de horas determinado, entonces sí o sí tenemos que ser muy puntuales en esto. Sí. Y obviamente, digamos, como el centro del show en cierta hora es la comida, tiene que salir todo tal cual lo han probado, escogido, y obviamente cronometrado. Es cierto, hay que tomar mucho ojito a eso, para planificar su día, ¿eh? Porque de pronto, y el grupo está a media tanda, y los invitados siguen llegando, y a los del buffet no les dejan irse, hasta que se terminen. Les obligan a quedarse, pues, quédate por favor, que repita, no quiero repetir, y pues hace un desorden también, y no se ve tan bonito. Y sobra más comida, de hecho, cuando estás en el buffet, normalmente sobra un poco más de comida, porque obviamente es buffet, y normalmente nosotros calculamos una porción y media por persona, y a veces, digamos, como te dije hace un momento, no vuelven a repetir mucho esto por así. O ya les cae mal, y digan, ah, no, no me ha gustado. Y ya no va. De verdad, algo normal. Entonces, sí son, no, no somos fans del buffet, así, lo admitimos, no somos fans del buffet. Por esos detalles que hemos visto, digamos, durante todo este tiempo, y de pronto, digamos, es la mejor opción. Y como te dije, también hace un momento, esos detalles de las flores, del arreglo, de los... Tienen que continuar durante el evento que es único. Claro. Y esto es para nosotros importante. Imagínate, porque, o sea, ¿qué es lo que más cuesta en una boda? El mobiliario. Sí. O sea, poner el tipo de mesa, poner la silla, poner los platos, el plato de abajo, el plato de arriba, la copa, uno que otro vaso, los cubiertos, todo eso es para que las personas se sienten a comer cómodos. Entonces, yo creo que al final, el cherry que acompaña toda la decoración, la inversión en todo esto, es el plato que se van a servir. Y me parece muy bonito también, y he visto mucho en su trabajo, que estos platos también van en acorde a los colores, ¿no?, de la decoración. Entonces, se ve muy bonito, ¿no? Es como una experiencia comer cosas nuevas también. Y, ¿qué creen que no se debería comer en una boda? Bueno, usualmente, cuando tenemos estas entrevistas, yo soy bien preguntona. Ajá. Y yo siempre les pregunto, ¿qué has pensado para tu torta? O, ¿qué has pensado con un bocadito? O, ¿qué has pensado en la mesa salada? Porque pasa que hay ciertos ingredientes que sí son muy populares, especialmente para grandes eventos, como la ciruela, que pueden ser, que para algunos invitados puede causar un malestar. Hay invitados que pueden ser extremadamente sensibles a la fibra. Entonces, yo trato de decirles, por favor, eviten estos sabores que contengan ingredientes con mucha fibra o detalles así. Porque al día siguiente viene el malestar y dices, ah, no, me cayó mala comida. Pero en realidad puede ser una mala combinación de todos los elementos de la boda, sean los bocaditos de la comida o la torta. O un mostrecito de la masa dulce y todo esto. Sí. No, o sea, en eso hay que cuidar los detalles. Ok. Bueno, ahora, agregando a eso, hay algunos detalles que nosotros no recomendamos. No te olvides que tienes que tomar en cuenta, como empresa de Kadrin, nosotros estamos trabajando desde bien temprano para tu evento. Normalmente son seis horas o ocho horas, dependiendo, digamos, de a qué hora es el evento. A veces hay algunos empresas que trabajan un día antes y todo esto. Y normalmente cuando tenemos eventos muy grandes, nosotros evitamos, claro, podemos hacerlo, pero evitamos frescos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo tan rica que es la Yapa para nosotros. Nosotros, obviamente no puede faltar en todas las mesas, nosotros, si bien es un detalle que nosotros no recomendamos para el día de la boda, lo podemos hacer, pero sí o sí lo tratamos de no llevar. ¿Por qué? Porque no te olvides que la Yapa se puede hacer unas dos horas antes, unas tres horas antes y empiezan a fermentarse y eso puede, de pronto, digamos, causar el efecto que Melani mencionaba. Puede ser un malestar, puede ser, nos ha pasado como comensales desde el otro lado. Nos ha pasado como comensales y fue trágico. Entonces, y obviamente digamos, no queremos eso. Nosotros dices que una lechuga, después de manipularse, va a durar una media hora, más, ¿no? Entonces, aparte de eso, la manipulación, el transporte y todo esto, nosotros evitamos lo más que se puede, las lechugas, los tomates, las cebollas crudas, porque sí o sí acortan su tiempo de vida y esto puede, digamos, ser contraproducente, inclusive para nosotros como para los que van a comer. Claro, o sea, todo lo que se va marchitando rápido o... Percedero, en realidad. Ajá, o sea, puede hacer daño a los comensales, el broto mejor evitarlo. Sí. ¿No? Sí. Así nos ahorramos muchos disgustos también. Exacto. Nosotros tratamos de cuidar esos detalles y como te he dicho, sí hay picante, porque tiene que haber picante, pero nosotros lo tenemos que preparar para que, digamos, este se mantenga tal cual por varias horas. En este caso, la logística sería que en el mismo salón estén preparando... No. En el bar, ¿no? Y nos dicen, ¿para venir a jugar? Hay picante, pero no llevamos yajua y les explicamos todo esto, ¿no? Y dentro de las curiosidades que vemos cuando acaba la cena, no falta un pancito que llegue en el plato sucio, unos locotitos, ajíes... Porque la gente ya tiene el chip no de, capaz no hay yajua. Entonces, sí, hay cosas que llegan en los platos, las yajuas, ¿no? Son los, estas salsitas de maní, salsitas de maní, llegan los locotos, llegan panes, pero sí, llevamos salsas de picante, sí, todos lo llevan, pero traten de ser un poquito más flexibles cuando se les dice específicamente yajua de tomate, no. Y ahora, ¿con tomate? No. Sí. No te olvides que hay detalles que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, digamos, la mayoría de los lugares, hay algunos salones que te pueden restar un área fría para poderlos conservar, pero no sucede esto en algunos casos. Entonces, como no hay ese espacio para poder nosotros mantener una cadena de frío constante, no la podemos utilizar como una opción. Claro, es riesgoso, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros tenemos una logística previa al evento. Normalmente nosotros vamos y visitamos el lugar previo para calcular más o menos cuánto tiempo nos toma, llegamos media hora, una hora como promedio, digamos, del evento. Como un primer equipo. Con un primer equipo para calentar los platos. Nosotros tenemos un sistema rústico, pero eficiente de calentar platos. Y como son eventos tan grandes, nosotros por lo menos digamos que llegue o que se mantenga la comida caliente hasta el momento que llegue al comensal, nosotros tratamos de que eso se mantenga. Y obviamente, digamos, tratamos de ofrecer y cumplir con lo que nos hemos ofrecido el día de la degustación. Platos calientes recién elaborados y a la temperatura adecuada. ¿Saben qué me llama la atención? Hablando de logística, todo el personal que trabaja detrás de bambalinas, ¿no? O sea, porque cuando vemos a los de catering sirviendo, no es como que uno sirve un platito de esto, 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 ¿no? Lo que generalmente hacemos en casa, sino es un equipo grande de personas y todos están moviéndose al mismo rato, ¿no? Sin parar, sin parar, sin parar. Sí, correcto. Más o menos, ¿cuántas personas trabajan en catering? Tenemos, bueno, nosotros calculamos más o menos de cantidad de gente. En el catering, normalmente nosotros somos ocho a quince personas. Esto para ciento cincuenta, doscientas personas. Bueno, depende mucho de la cantidad de invitados y de tiempos que tengamos contratados. Digamos, para todo lo que es dulces, tenemos tres, digamos, que son de base. Ya para todo lo que es banquete y salado, pueden ser doce, quince y según cuántos. Alguna vez hemos trabajado casi con treinta y cinco, cuando teníamos un evento de cuatro mil personas. Entonces, era así un ejército, ¿no? Pero lo bueno también, como te dijo Waldo, es docente y tenemos muchos chicos. Tenemos acceso a muchas manos que nos ayudan. Sí, sí, sí. Y tratamos de mantener eso nosotros. Tratamos de mantener y obviamente llevar a otro nivel lo que es el catering. Durante estos trece años hemos visto de todo. Hemos visto y obviamente tratamos de mantener un estándar. Hay muchas empresas que ofrecen todo a muy bajo costo. Y de pronto, digamos, a veces ofrecer a muy bajo costo, esto es contraproducente para el mismo medio y nosotros tratamos de inculcar eso en nuestros cocineros. Que la parte importante para nosotros es los detalles y esos detalles cuestan porque alguien los hace. Entonces, nosotros llegamos con todo lo que nosotros prometemos para el día del evento. Entonces, esos detalles cuentan al momento de nosotros poner la puesta en escena. Y esos detalles, normalmente, como te digo, nosotros podemos atender varios eventos, pero nosotros nos enfocamos en el evento central. Por ahora nosotros somos un evento al día. Por fecha. Sí, un evento. Por ahora también. Sí, eventualmente podamos hacer equipos, pero hoy nosotros nos estamos enfocando en eso porque necesitamos establecer ciertos estándares. Obviamente ya los tenemos masterizados, pero en el futuro queremos crecer de esa manera. Estamos seguros de que lo vamos a llegar a hacer. Súper. Bueno, no, yo creo que sí, porque he visto mucho de su trabajo y realmente se nota la calidad, ¿no? También se nota el esfuerzo, el cuidado, todo está muy bien servido. Entonces, eso es muy agradable. Y como dicen, la comida entra por los ojos. Correcto. Coméntame. Uy, mira, se me han venido imágenes de su comida y se me echó agua a la boca. Y me olvidé la pregunta que quería hacerles. Tiene hambre. No. Así. Coméntenme en cuánto tiempo se llegan a servir los platos o más o menos cómo es la distribución de la comida. Si digamos la comida se sirve a las 7 de la noche, ¿no? ¿En qué tiempo llegarían a servir a todos, digamos a 100 invitados en promedio? Mira, mucho depende de los meseros. Digamos, si vas a tener una boda de 100 personas con dos meseros, el mesero promedio te lleva cuatro platos. Entonces puede tardar una hora, una hora y media, por más de que sean súper ágiles. Entonces es súper importante tener la cantidad de servicio adecuada. Ha pasado que, así como te digo, que eran 100 personas y solo tenían dos meseros por ahorrar, digamos, y tengo que mandar a mis cocineros porque no podemos mandar la comida fría. O sea, por, por, dentro de nuestras consignas y promesas, la comida llega caliente. Entonces yo tengo que mandar, a veces yo misma salvo para ayudar a los meseros, ¿no? Entonces es súper importante equilibrar la cantidad de invitados con la cantidad de personal de servicio. Hace unos días tenemos un cliente que nos dice cuántos invitados me recomiendan para mi boda de 160. Perdón, ¿cuántos meseros? Y yo le digo, necesitas mínimo ocho. Y él me dice, no, quiero 15. Y nosotros, ¿qué? Y nosotros felices porque él está consciente de que si el invitado está bien atendido, todo fluye. La comida es más rápido, el grupo puede tocar en hora y son pocos los que valoran el tema de es necesario tener un buen equipo de servicio y calculado para los invitados. Entonces, si tenemos una cantidad de un mesero por 20 personas, para 100, la comida no debería ser más de media hora. No debería ser más. Y hasta 45 minutos, entre que sale el primer plato y regresa el último. Entonces, esos detalles también son importantes cuando hacen todo lo que es el cronograma, ¿no? Para, muchas veces pasa de que siguen comiendo y el grupo ya toca. Entonces, o bailo o como, o bailo o como. Entonces, para no tener esos choques de cronograma, lo ideal es tener un equilibrio entre el equipo de catering, que tiene que estar por buen, y la cantidad de meseros o personal de servicio. Guau, y miren aquí, y sí, realmente me gustaría, yo creo que sí vamos a tener en una nueva temporada una entrevista a meseros, a equipos de meseros, porque hacen el trabajo hormiga y muchas veces no les tomamos en cuenta, pero cómo hacen la diferencia en todo, en todo el servicio, ¿no? Así que todo el resto de los servicios lleguen bien. Entonces, ojalá ya pronto. Y escríbanos, escriban, escriban acá abajo si quieren un capítulo sobre los meseros. Y también comenten sobre preguntas que les están saliendo ahora sobre este tema. Y denle like, porque nos están dando muchísima información. Tal vez a los del catering no nos van a ver, tal vez a los de, no sé, de fotografía no los van a percibir, porque están por detrás haciendo su trabajo, pero el mesero es la cara, es tu cara de servicio. Y no te olvides, digamos, de si tú vas a ser la novia o el novio, necesitas que a tus familiares, amigos, gente más importante, los trates de una manera que quisieras... Que estén bien atendidos. Exactamente, porque puedes dejar la botella en la mesa y esperar, digamos, que todo fluya, pero no van a faltar, digamos, los deslices. No, y en ese sentido nosotros, especialmente para el tema del catering, nosotros empujamos que nuestro servicio vaya por delante, porque ellos ya saben la importancia de los platos calientes, la importancia de que todo esté bien puestito, porque hay que ser sinceros. Los platos también tienen cara. Exactamente, cómo está puesto y todo eso, porque a veces en la mayoría de los eventos no se toman esos detalles en cuenta y pues los meseros improvisados agarran, van, ponen como quieran y esto de pronto, digamos, rompe la armonía. Y nosotros tratamos de cuidar esos detalles. Y estas personas que de pronto, digamos, están por delante de nosotros, hacen ese trabajo para nosotros y obviamente todos quedamos bien. Los novios quedan bien. ¿Qué dolor más grande pueden llegar a vivir los novios? Si alguien, si un familiar se le acerca y le dice, ¿tú crees que me pueden invitar un poquito de agua? Te fijas, ¿o de refresco? Y los novios llevan a girar la cara, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿no estás tomando refresco? ¿Tú crees que me puedes invitar un platito de comida? ¿Qué? O sea, ¿no te han servido? Todo eso es una taga en el corazón. Sí, sí. Esos son detalles que de pronto, digamos, nosotros creemos que deben considerarse para que todo el evento fluya. Y una pregunta muy controversial, muy personal. ¿Qué onda con la comida para la fotografía y el video? Mira, nosotros tratamos siempre de mandar la comida primero para los niños y para todo lo que es el servicio, excepto los meseros, ¿no? Primero comen los niños porque así el invitado disfruta su comida y el niño ya está satisfecho, no tiene que comer y alimentar al niño y demás. Primero come el niño. Muchas veces nos dicen, no, primero comen los papás, los padrinos y los novios. No, primero tiene que comer el niño. Y también, sí o sí deberían comer el personal de servicio. Por ejemplo, los fotógrafos y también el grupo. Porque así como para el invitado es una adopción de ocho horas, también lo es para lo que es fotógrafos y personal. De hecho, a veces son más horas. Sí, son más horas. Porque empiezan antes. Con el arreglo. Empiezan, digamos, desde el arreglo de la novia o desde las tomas en el salón. Ya luego son las ceremonias. Entonces, tampoco se puede pensar en olvidar a lo que es el servicio de fotografía, video. Nosotros siempre preguntamos, ¿y dónde está la mesa? Porque ellos sí o sí tienen que comer. Todos tenemos que descansar. Todos descansan un ratito. Entonces, otro gran error es que se olvidan pedir el plato. ¿Cuál es el personal? Dentro de las muchas preguntas que yo hago es, ok, cuántos invitados tienen, cuántos van a ser staff, cuántos son servicio y cuántos son los contratados fuera a todo lo que es la planificación de la boda. Y a veces nos dicen, no, del grupo van a ser 20. Pero les vamos a pedir un pollito. Y es, no. Y los fotógrafos, no, ellos se traen, no. En realidad, ¿en qué momento se van a traer? Y hay grupos ahora que son así súper exclusivos y súper exigentes. Y ellos dicen, no, yo tengo que comer lo mismo que come el invitado. ¿Por qué yo voy a tener que comer un trancapecho o cualquier cosa improvisada? Yo también soy parte del evento. Entonces, cuando hacemos la... Cuando yo les pregunto la cantidad de invitados, siempre les pregunto ese detalle. ¿Cuántos son invitados? ¿Cuántos son staff? ¿Y cuántos van a trabajar en todo lo que es la boda? ¿Y cuántos son niños? Así es que van a ver. Ay, qué bueno. Eso es considerar la cantidad de, por ejemplo, invitados. La cantidad de niños, que no es la misma comida para los niños que los invitados. Tratamos de no. Porque al final de cuentas, uno que tiene niños sabe muy bien que nuestro niño no va a comer la cantidad que nosotros estamos pidiendo. Los sabores. Los sabores son totalmente distintos. Y obviamente es una pérdida de presupuesto en ese sentido. Para los niños, lo que es comida de niños, nosotros procesamos otro tipo de finger put. Nosotros lo llamamos que es de dedos. Porque normalmente cuando están en un matrimonio es porque no han podido conseguir una niñera. O que si es que el salón lo ofrece y todo esto. Y ellos normalmente no van a agarrar el tenedor y el cuchillo. Sí, no. Entonces, por eso nosotros requerimos, digamos, el finger put. Que es básicamente comer de pizzetas, hamburguesitas, nuggets y todo eso. Entonces, es más reducido. Como decimos, es importante que en el listado de invitados estén mesa y silla para el niño, mesa y silla para el fotógrafo, mesa y silla para el grupo. Sí, y no es un capricho. Y eso voy a dejar de claro. No es un capricho del, por ejemplo, en este caso del equipo de foto y video, que queramos comer, ¿no? Ay, ¿qué están comiendo? Yo quiero lo mismo. No, no, no es un capricho. Bueno, pero sí consideren esto, ¿eh? Entonces, nosotros nos levantamos junto con las novias, junto con los novios, agarramos todo el equipo, nos encontramos con la pareja desde que se están preparando. Pero, muchas veces los novios, por el ajetreo, no comen. Y quienes tampoco comen, nosotros, porque si ellos están ajetreados, nosotros estamos con ellos todo el tiempo. Por detrás. Ah, exacto. Y a veces estamos desde las nueve, trabajando, diez, once, doce, y todo el mundo puede parar. Hay proveedores que pueden ir a descansar, pero quienes no descansan, lamentablemente, son los de foto y video. Porque mientras todos han ido a descansar o a tomar un refresco, empieza la sesión con los novios y ya tenemos que correr. Y es como que vamos agotándonos, agotándonos. Y llega... Lo que callamos, los fotógrafos. Lo que callamos. Y llega un punto en el que ya no tenemos energías, ¿no? Correcto. Entonces, en ese punto, necesitamos alimentarnos. Y, por ejemplo, para tener para el equipo de foto y video, una mesa no tiene que estar decorada. No es necesario, porque vamos a poner equipo. Sí he tenido colegas que se enojan y se van. Y dicen, bueno, yo aquí tenía que comer, no hay, lo siento mucho, ya no puedo más. Se van. ¿Cuánto tardan? ¿Una, dos horas? Hasta eso ya ha habido el baile, ya ha habido cosas importantes y no hay ese registro, pero también tiene esa excusa, ¿no? Entonces, sí es importante también contemplar este espacio para que los de la foto y el video se puedan alimentar. Obviamente, no es necesario, no es como una imposición que tengamos que comer lo mismo con la entrada, el postre y todo, pero por lo menos si aumentamos con un plato. Exacto. Son demasiadas horas las que uno trabaja para hacer un buen trabajo y necesitas nutrirte para continuar, porque normalmente no termina ahí tu trabajo en el momento de la cena o del almuerzo. Son horas extras más. Entonces, hay que sí o sí empujar y recordar a aquellos novios y novias de que se piense en el servicio. Sí, sí, novios, recomendación, y está bien ahorrar. Yo creo que si ustedes quieren ahorrar, está bien, pero prevean en qué también pueden ahorrar. Correcto. Sí, las jornadas de boda, si bien la boda va a durar 7, 8 horas, es un mundo. Los que no comen, los que no deben ser contados para los platos de comida son los del cátedra, por si acaso. No, nosotros no llegamos a comer. Hay novios que nos cuentan, pero no deberían, porque nosotros, no te olvides que nosotros vamos al evento y vamos a estar por lo menos dos horas, no más. O, en un extremo caso, nos vamos a quedar un rato más, dependiendo del tipo de servicio que nos han contratado. Pero no estamos más. El trabajo que nosotros lo hacemos previo y después del evento. Nosotros hemos puesto en escena dos horas como máximo en el evento, y eso tienen que tomar en cuenta, porque nosotros hemos ido a varios eventos en otras ciudades, y en otras ciudades aparentemente el catering se queda hasta que el último invitado llegue para comer, y no somos restaurante, somos una empresa de catering, y por salubridad no podemos quedarnos más del número determinado que nosotros recomendamos, porque la gente no se va a enfermar, porque la gente no vaya a comer frío, por estándares. Eso es lo que de pronto... Exacto. O sea, ustedes también tienen un horario, y tiene que ser respetado, ¿eh? Invitados, no es que se los van a guardar un platito, o que les van a esperar hasta que lleguen al final de la fiesta. No hay el caliente, que bueno. Entonces hay que, hay que estar puntualitos, y que mejor ir a temprano y ya poder disfrutar del evento. Sí. Me encanta. Pasemos a un tema, ya para ir terminando esta entrevista, al tema de las anécdotas. Cuéntenme un poquito, ¿qué anécdotas curiosas tienen guardadas en su corazón que de pronto se acuerdan? Hay, hay, hay muchas, hay de todo, ¿no? Sí, desde la nuestra. Desde nuestra boda. La mejor anécdotas que tenemos es nuestra boda, y siempre la ponemos, y como te digo, nosotros tratamos de ser lo más accesibles posibles a nuestros novios, que vienen a probar nuestra comida y a ver si es que nos contratan. Nos ponemos en el lado de ellos, y nos explicamos exactamente nosotros cómo hemos pasado desde el otro lado. Nuestra boda ha tenido cinco tiempos. Sí, cinco tiempos. Cinco tiempos. Nuestra boda era de cinco tiempos. Waldo la realizó. Hasta los dos de la tarde y nuestra boda era de cinco tiempos. Hemos tenido un montón. Esto sería para un capítulo así de bloopers. ¿Y cómo se dice? En Casa del Herrero. Ajá. Nos trabaja ha sido lleno de cosas inesperadas, desde que se ha cortado la luz dos veces. Ah, la bacana. Sí. Alguien escondió la llave del bar, no había alcohol, no sé, son muchos, pero digamos dentro de lo que hacía específicamente el catering, teníamos cinco tiempos, si no me equivoco. Sí. Era un entrante, sorbet, primer plato con una carne, segundo plato con una carne y el postre. Entonces, sí, nuestro menú fue de cinco tiempos. Nosotros hemos tenido mariscos, teníamos... Teníamos mariscos, carne de cerdo, carne de res. Sí, teníamos bastante... Nuestra boda es todo un suceso. Pero obviamente, digamos, como dice Melarias, para un capítulo. Pero de aquellas cosas que nosotros recordamos mucho son, por ejemplo, digamos, las... las... El cliente más fácil. El cliente más fácil que nos pide lo que ha comido en el día de su cumpleaños. Sí, este cliente nos contacta por redes sociales y me dice, ¿cómo está? Buenas noches, quiero hacer un pedido de su catering, me envía el menú. ¿Cuál es su pide? Es una pizza. Así, que es como una pizza. O sea, qué raro, ¿no? Y muchas veces, a veces yo mando y a veces no, porque... No, dicen, no, solo me estás sondeando porque una persona seria te llama. En este caso, lo vi y pasa un rato y me vuelve a decir, por favor, envíeme el menú y sus opciones. Ok, le mandé un menú. Tenemos varios tipos de menús nosotros. Le mandé uno que es completo, que es de cuatro tiempos. Pasan minutos y me dice, ya escogí, quiero el cuatro. Ok, ¿cuántos invitados son? Y me dice, son cincuenta. Ya, ¿y qué día? Es pasado mañana. Y todavía te quedas así, ok, ¿quién platica? Te quedas así, ya. 50 personas en dos días. Y le digo, está bien, algún otro servicio que quiera. Y me dice, sí, personal de servicio. Sí, ¿cuántos? Cuatro. Ok, vamos. Y de ahí me dice, hace tortas y ahí le digo, no, le puedo recomendar. Ya, está bien. Necesito servicio de bar. Sí, y trabajamos con un equipo y le digo, mira, estos son los precios que ellos tienen. Ya, y me dice, por favor, envíenme un QR del total. Y sigues así confundida, ¿no? De esos clientes que realmente quieres tener siempre, ¿no? Entonces, mandame el QR. Y todos sí, WhatsApp, mandame el QR. Le mando. Bueno, bye. Tintín. ¿Qué? Es cierto. ¿Qué? Ya están listos. Y llamar, chicos, tenemos trabajo pasado mañana. Mañana hay preparado. Y obviamente, ese es el máximo. Y obviamente, después nos contrató. Y ya luego, él nos habló y nos dice, ¿cómo están? Estuvo muy bien la cena. Gracias, quiero lo mismo para mi boda de 200 personas. Uy, hasta abajo. Ah, sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es así, ¿no? Ni siquiera, o sea, nosotros normalmente empujamos para que degusten, porque esa es siempre mi carta de presentación. No pueden contratar a alguien que no conocen. Ajá. No pueden contratar a alguien que no haya probado mi sazón ni nada. Pueden ver tu trabajo en las redes sociales. Pueden ver mi trabajo en las redes sociales. Pero no pueden probar mi trabajo en las redes sociales. Un pasito más allá. Entonces, yo, ese momento íntimo es donde nosotros vendemos nuestro trabajo. Y ahí es donde nosotros que les ensalzamos y les mostramos qué es lo que nosotros hacemos. Otra, te voy a dar una anécdota de una novia que nos dijo, yo quiero la comida boliviana estilizada. Mmm. Así como tú le sirves la comida extranjera, así yo quiero. Y no quiero torta. Quiero tartas. Mmm. Miren, un montón de tartas en vez de una torta. En el... La comida boliviana estilizada, que obviamente está hoy más en boga, y quería el agua de canela. Sí, su menú era así súper... Tenía muchos invitados extranjeros, entonces nos dijo, quiero comida boliviana estilizada. De bocaditos quiero empanadas con charque, empanadas con queso, y de postre, heladito de canela. No quiero torta, quiero tartas. Tenía tartas de higo, de chirimoyas y sabores bien... Bien chagambinos. Entonces, a todo eso nosotros nos podemos acomodar, ¿no? Somos bastante flexibles con respecto a los ingredientes, a los... a los tiempos y detalles. Ay, imagínate, también han debido tener eventos veganos. Mañana tengo un evento... Hoy tenemos uno de esos, mañana. Mañana tengo un evento vegano. Entonces, sí, hay muchos detalles ahora que sí nosotros los podemos afrontar. El tema del gluten. Yo no consumo gluten, entonces sí lo podemos afrontar. El tema de veganos, vegetarianos, alergias. Mira, otra anécdota que te puedo contar. Una vez hemos tenido un novio que era alérgico a sí mismo. Dices, ¿cómo puede tener alergia a sí mismo? Tenía alergia al ácido láctico, si no me equivoco, que es el que produces cuando haces mucho esfuerzo, mucho ejercicio. Entonces, si él se esforzaba mucho o tenía mucha actividad, se hinchaba. Así se hinchaba. Entonces, no era la única alergia. Ella también tenía alergia a la cebolla y dices, ¿cómo alergia a la cebolla? Que es un ingrediente básico para nuestra gastronomía. Entonces, todo eso, si hay la debida anticipación, se resuelve y se integra. ¡Wow, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Comenten aquí si les ha pasado algo así. Si son alérgicas. Sí, y hay tantas cosas todavía por ver en un futuro, porque es tanta la variedad de lo que se puede hacer con la comida, que, bueno, espero tenerles también en un futuro de nuestra parte. Para los bloopers. Para seguir hablando. Sí, claro. Sí, chicos, muchas gracias por estar acá. Me encantó sus anécdotas, sus consejos, la vibra que tiene. Muy gracias. Entonces, espero que les podamos tener en una próxima. Ya saben, inscríbanse, comenten qué les ha parecido. Y muchas gracias por estar acá. No, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Vamos, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.